Esta reforma viene a inspirar y a promover la continua participación de los jóvenes en la vida política del Estado y así contribuir a su desarrollo con ideas nuevas y frescas que puedan potenciar el rumbo de la democracia en Tamaulipas. De esta manera se hace un llamado para que las generaciones jóvenes se involucren y comprometan en mayor medida en los procesos políticos y que, a su vez, los partidos estén más abiertos a ello. Las y los jóvenes deben ser una prioridad para toda la administración pública, ya que son un eje primordial en la consecución de los objetivos de un gobierno y constituyen un elemento transmisor de confianza en las instituciones con los demás segmentos de la población. Estamos a favor de esta iniciativa de reforma porque las personas jóvenes, al convertirse en adultas, también pasan a ser ciudadanas y ciudadanos en pleno derecho y, como tal, hay que enrolarlos y concientizarlos del papel esencial que juegan en los diferentes ámbitos de participación política.